Bien, bueno, esto es lo de hablar para los presentes y los presentes a través del ordenador es a lo que se presta. Esta primera presentación que hacemos del programa es una presentación, como todas ellas, muy breve, lógicamente, pero lo que se pretende es simplemente hacer un repaso de tipologías de edificios que analizamos al principio, que eran susceptibles de ser estudiadas a través de vibraciones y a través de la medición de las vibraciones y lo que se pretendía con ellos y luego indicar la selección que finalmente se hizo. En el fondo lo que se está pretendiendo en todo el proyecto es obtener la situación en la que se encuentra en un momento determinado la estructura de un edificio en base a la medición de las vibraciones que se hace de ese edificio en ese momento, derivado de sí mismo o de acciones que recibe el propio edificio en su funcionamiento o de acciones de su entorno. Ya veremos algunas de ellas. Cuando hicimos la primera recapitulación de posibles edificios susceptibles de ser analizados y de medir esas vibraciones y a través de ellas conocer el estado estructural del edificio, pues el repaso que básicamente nos agrupamos los edificios en ocho grupos. El primero, edificios con obra colindante en edificación, en construcción en ese momento. Edificios históricos en rehabilitación. Edificios en rehabilitación con construcción de nuevos sótanos o aparcamientos. Esto cada vez se está dando más. Obras de edificación paradas durante años y que se reanudan. Eso hasta ahora no era muy habitual. Desgraciadamente ahora sí está siendo habitual y no va a ser excepcional, por lo menos en los próximos años. Edificios esbelto con influencia de viento. Edificación de una obra subterránea en construcción próxima. Edificación con una infraestructura subterránea en servicio próxima. No es lo mismo en construcción próxima que en servicio próxima. Ya lo comentaremos ahora. Y edificios en zona sísmica activa. Básicamente lo que pretendemos en el primero de ellos que se planteaba era el edificio con obra colindante en edificación. Y lo que se pretende es tener en cuenta que cuando estamos haciendo una construcción con una obra que arrancamos desde unos sótanos que tendrán más sótanos o menos sótanos que los edificios existentes, eso sí que va a producir unas ciertas acciones que vamos a poder conocer el estado de esas estructuras a través de la medición de las vibraciones que se deriven de esas actuaciones que haya próximas. Edificios históricos en rehabilitación. Esto también se va a producir, lógicamente, con el paso del tiempo cada vez habrá más edificios históricos. Tenemos muchos cascos históricos, cascos de ciudades que tienen edificios que tenían un uso y que ahora se va a cambiar. Lógicamente esa rehabilitación va a producir o bien una acción dentro de los elementos del edificio que todavía permanezcan o bien una acción en los edificios del entorno. Luego la medición de las vibraciones en esos edificios del entorno y en las partes del edificio que todavía subsistan durante la construcción del resto del edificio, evidentemente nos dirá cómo se encuentra ese edificio y cómo va evolucionando y sobre todo prevendrá y nos avisará antes de que se produzca la patología. Porque aquí, como vemos, sí que el edificio se rehabilita y se puede pensar que al fin y al cabo no queda nada dentro. Pues que hay que medir, dice, no queda nada dentro de esa zona, pero sí quedan unos edificios dentro de todo el conjunto, dentro de toda la parcela, que eso sí que se mantiene. Y durante la construcción y la rehabilitación del resto del edificio histórico, esa otra parte histórica que se mantiene hay que analizarla. La rehabilitación con construcción de nuevos sótanos. Aquí he puesto un ejemplo, como tantos que conocemos, en este caso alguien dirá que esto no es un edificio, evidentemente no es un edificio, pero sí que es la bóveda de Lucas Jordano del casón del Buen Retiro. Y ahí era un ejemplo muy claro en el que lo que se hacía era a un edificio que en ese momento tenía, esto es una sección, la parte de la derecha es la que da hacia la castellana, la de la izquierda es la que da hacia el retiro, tenía realmente solamente este sótano de aquí, un semisótano, digamos, y lo que se hizo fue ampliar al resto del primer sótano y el sótano segundo completo. Evidentemente toda esa actuación sí que produce unos movimientos en el edificio y poder evaluar la vibración de ese edificio durante la ejecución de la obra sí que permite conocer su estado. Bueno, aquí son unos detalles de lo que realmente se ejecuta nuevo, que es lo azul respecto a lo que ya había antes, que es lo rosa, y distintos tipos de actuaciones que se van produciendo y que lógicamente producen, eso es inevitable, que se produzcan ciertos movimientos mínimos en la parte superior que conviene medir. Luego, obras en edificación paradas que se reanudan. Evidentemente es otra actuación, obras que han permanecido durante un tiempo paradas, sometidas a una serie de acciones no previstas inicialmente, cuando analizamos una estructura la estamos analizando, por ejemplo, con las características del cemento o del hormigón, con unas características determinadas para su funcionamiento en servicio, y esos edificios no permanecen así durante años. Es posible que durante años estén sometidos a otras acciones, sobre todo atmosféricas, distintas a las originales, a las que estaban previstas en el proyecto original. Evidentemente, cuando eso se reactiva, se comienza la construcción de nuevo, sí que puede haber una clara afección de la situación nueva con respecto a los materiales que estaban previstos en origen. El edificio esbelto con influencia de viento, eso también es una acción clarísima, y que nos interesa medir esas vibraciones del edificio, al margen de, por otras cuestiones que ya siempre hemos analizado cuando estamos con edificios altos, y que lo que estamos haciendo es analizando movimientos y para ver cómo se encuentran servicios, medidas de confort, y que no, es que también nos interesa saber cómo está la estructura. Y una forma de medir la estructura es comprobar las vibraciones del edificio, de la estructura del edificio. Una sexta situación era la edificación con una obra subterránea próxima. Esto es la ampliación que se hizo hace unos años de, bueno, está acabado no hace mucho, de el, a ver si os digo, el, 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 me lo he dicho, me lo he dicho, el intercambiador, efectivamente, el intercambiador de Avenida América. De los varios que había en Madrid, dice que se sufrió unas ampliaciones, y claro, esas ampliaciones suponen una generación de nuevos muros pantalla, unas ampliaciones de una serie de pilares, y todo en una zona claramente edificada en todo su entorno. Con lo que ahí sí que esas construcciones sí que pueden afectar. Y la medición de las vibraciones de esas estructuras sí que puede avisar con un cierto tiempo del posible deterioro de esas estructuras debido a la construcción subterránea. Esto no quiere decir, como algunos asocian, que si hay construcción subterránea, puede haber daños. O, ¿hay daños? No. En la construcción subterránea, lo normal es que tomando las medidas oportunas, no haya nunca daño. Pero si se hacen las mediciones oportunas, la escasa probabilidad que haya de daño se controlará mucho mejor. Otra actuación, otra situación posible, es la edificación con una infraestructura subterránea en servicio próxima. Esto ocurre con relativa frecuencia que tenemos en entornos urbanos o bien algún tipo de servicio como pueden ser canalizaciones de agua o de gas, pero sobre todo las actuaciones del metropolitano, esas sí que son importantes porque esas sí que producen una vibración en el entorno. Y la medición de eso, en este caso, es un aparcamiento, en otra parte del edificio y en una parte más elevada, pero en el fondo es medir las vibraciones que se produzcan en ese edificio y se pueda conocer a lo largo del tiempo la evolución de esa estructura por efecto de esas construcciones subterráneas en servicio. Y luego, finalmente, el último grupo que habíamos considerado eran los edificios en zona sísmica activa. Bueno, la representación, las fotografías, evidentemente, lo de abajo es simplemente por saber dónde estamos. Está clarísimo que es zona activa, que estamos en Granada. Y lo de arriba es porque vamos a tener ahí edificios de todos los tipos. Es decir, podemos estar con edificios de principios del siglo XX, edificios de mediados del siglo XX, de finales del siglo XX. Quiero decir que son edificios de muy distintas tipologías constructivas y que, evidentemente, en un momento u otro de su vida es seguro que se van a ver sometidos a sismos. Es más, prácticamente todas las semanas o todos los días o todos los meses, por lo menos, van a sufrir algún sismo. Otra cosa es que ninguno sea del grado 6, 7 u 8 que aparece en la prensa, pero sí que lo van a sufrir. Y esa medición de esas vibraciones sí será importante para conocer su evolución. A partir de ahí, como evidentemente todos los proyectos tienen sus limitaciones, había ocho tipologías que se podían analizar, pero en el proyecto propiamente dicho lo que se hace es analizar fundamentalmente tres y medir edificios y estudiar edificios de tres de esas tipologías. Como era el de edificio con obra colindante de edificación, que se lo estamos haciendo sobre un edificio en Madrid, edificio esbelto con influencia de viento, otro edificio alto en Madrid, y edificios en zona sísmica activa, es otro edificio que se está midiendo en Granada durante su construcción. Evidentemente, lo ideal, aunque desde el punto de vista humano es una barbaridad, es que pudiéramos medir, que hubiera un sismo y lo pudiéramos medir. Dice ya, pero eso, afortunadamente, esperemos que no se dé, pero desde el punto de vista técnico, pues lógicamente sería bueno tener, en cualquier caso, como donde se está midiendo esa actuación sobre edificio en zona sísmica activa, donde se está midiendo en Granada, evidentemente durante la construcción se medirá el efecto de esas vibraciones durante la construcción, pero también en ese tiempo que se esté midiendo sí que se puede producir algún sismo pequeño. Dice, bueno, pues también se podrán tomar mediciones de los efectos sobre la estructura. De todas formas, en las siguientes ponencias es muy posible que otros ponentes sí que os cuenten algunas de estas mediciones, muy posible no, es lo previsto, que os cuenten algunas de estas mediciones sobre estos edificios y las primeras conclusiones que se pueden ir alcanzando. Y hasta aquí hemos llegado con esta breve introducción a los edificios que se planteaban y a los edificios que finalmente se eligieron para analizar. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.